¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ahí estamos! ... ¿Alguno puedes ir? ¡Para ecupe al canal! ¡Para ecupele al canal! Bien Bien ¿iquUP o bien? Artel ! Verde Hayo un 600 metros ¿Tú necesitasRIP? ¿No hay? Pedro ¿Tira otro? Un poquito alto ... ¡Muy poquito! No no ... ¡Ahí vamos! ¡Eh! Ese fue se movió al decir ... ¡Ahí vamos! Ahí inconsciente pero ... ...no ... Otro a la derecha Otro arriba de todo Vienen de arriba Esa oleada está viniendo desde arriba A ver Avis a Zorro ¿Zorro está por aquí? Vale, arriba Desde aquí, colina 1-4-0 Antes estaba cantando Por ahí Me estaban diciendo que nuestra responsabilidad Era november Pero te dije yo que venían por november Que es nuestra principal Pero si no hay por november ¿Quién te lo dijo? No sé quién está al mando Ah, vale, vale, vale Yo he cantado rumbo Incluso por tierra Y me decían que no es nuestra responsabilidad Que nuestra responsabilidad es november Bueno He dejado ese flanco Vale, vale, perfecto, perfecto No es responsabilidad pero nos zumban desde ahí He matado varios Si ellos no los matan Yo no quiero que me maten tampoco Pero bueno Reforzando el flanco hueco Tras avistar una fuerte cantidad de enemigos Desde hace un rato en ese flanco Nos va a quedar el whisky desprotegido No se preocupe por ello No se preocupe por ello De estar conmigo Que no tienes niña de whisky Perfecto ¿Tú vas a parte? A la casita de esta de mi Sí, le mando a Sajarato de Reino En el puente Como que no sabrá Hay un pistán aquí En el puente Que se necesitan apoyo Díganlo Ya que esto tiene más puente Está perdido con un médico Yo he reino recibido Vehículo en puente Si se necesita ese apoyo Comunicarlo Recibido Uno, dos, tres, cuatro ¿Cuánto está extraído? Aquí tenéis seis ¿Has subido bien? Para ver, aquí está, déjalo No hace falta más Que coge munición Puedo dejaros más De momento a mí no me entran Nievatelos, ¿vale? Bueno, espérate Que pedí remunición En el suelo tenéis 10 cargadores Que remunicione Pedrini Y los caminos Ahora mismo 11 El punto rojo La que tiene arriba Te lo pone Si te pones encima Te lo pone Están súper lejos, tío Esto es gastar munición Por gastar Si tuviéramos un camp boost Le tiraríamos Lo reventaríamos Por el portero Pero No, no te va a entrar Cógelas, mire Vas a dar munición a ver tú, ¿vale? De gastar más munición Bueno, en base hay munición Y ahí, bueno, hay arsenales Y cosas Hola, hola, ¿qué tal? Por cierto, ahí en el arsenal No lo sabía Yo estaba buscando por todas las cajas Las balas como un loco El arsenal es la caja pequeñita Que hay pegada No, no, hay un arsenal Hay un arsenal completo Para todo El arsenal normal Hay que buscar las cajas Hay un arsenal Pero eso está por si hay un fallo Ah, vale Es que las cajas No había cargadores De esta Me encontré aquí Y me dijo Mírate aquí en el arsenal Vale, vale ¿No queréis más? Yo no mino ni Están en una posición muy rara Sí, no, yo quiero Sí, porque estoy bajado Para esta altura Ah, vale, pero que estás El punto intermedio, vale Sí Claro, para esta altura Me bajo a la mitad No quiero que me den Le quiero a mi cabeza Ahora He pillado, tío Tiene el cercita ahí, vale Dios ¿Qué ha pasado? Uf, agarraos ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale, ha vuelto Ha regresado Hemos tenido un lavazo fuerte Y yo escuché por el de esa gente Que estaba fuera Bueno, preparaos Porque si la gaza A lo mejor significa algo Que vengan, que vengan Vale Si es necesario Si vienen por el puente La principal oleada Se puede coger La M2 ¿Vale? Que controla toda la entrada También está el vehículo ahí Pero también Tengo granadas también Pero eso cuidado Acordaos de que hay un vehículo ahí Vale Vehículo O sea, vehículo Infantería 300 Por detrás de las edificaciones Para Bravo Visual de infantería Rumbo aproximado 300 300 a 310 Vale Es posible que se vayan a aproximar Por puente Eso es Nosotros no tenemos visuales aquí Vienen por detrás de la loma Para killer Nos cantan contactos En 300 0-3-0 aproximadamente Nos dicen que Que para uno Negativo Estamos por aquí Gracias No, no, no No te preocupes No te preocupes De momento vamos a vigilar nosotros Esa zona por si Yo sigo todos un poco abajo Con respecto al ruido Eso es ¿Vale? Lima desde Esparta ¿Qué dijo? ¿Rino? Lima 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 desde Esparta Lima desde Esparta Lima desde Esparta Queremos costesamente Un aggiornamento De situación Actualmente La zona Que va de ahí La zona De 60 grados De 60 grados Relativamente calma ¿Se preguntó? ¿Qué hizo que suceda? Esparta Actualmente la situación En color de calma Vendrá de Un po' de movimiento No, se vieron unidades No patrulla Unidades Visual ahora con ellas al fondo Eso es Vale ¿Vale? La santa ha ricevuto Per informaciones De... Rumbo Mismo rumbo Versante eco Versante S La situación Es relativamente tranquila Vale, por la entrada Nosotros tenemos más altura Elías Por eso la vemos ¿Vale? ¿Tú ya por aquí Necesitáis Apoyo el sanitario? No, no, no Tenemos el médico Un sanitario Nuestro aquí también Vale, de momento Gracias, gracias Vale, a la izquierda De la casa batido De Raptor Para todas las unidades Os recuerdo que tenemos un experto en logística Si tenéis alguna solicitud de suministros De Rino copiado Vale Para todo Rino 1, Rino 2 Unidades 3, 2, 0 3, 2, 0 Lejos Mantenemos Es copiado Temos visual Varias 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 unidades Son o menos Ya bajaron Sí, sí, sí Todavía lejos De momento Mantemos un poco el fuego Bueno, hay uno de la carretera 500 metros Está lejos No quiero dar munición ¿Me escuchas, Quirón? 150, bueno ¿Me escuchas, Quirón? Eh... ¿Me escuchas? Sí, bajito Vale Esto es tipo tiro al pato, eh Y lo que me comentó Que esto iba a ser tiro al pato Por desfogarse Porque la otra había sido Seis horas muy largas Y... Aunque no debería ser Y que esto iba a ser estático Tiro al pato Vale Están viniendo Asomando en la loma del fondo De momento muy lejos Calculo distancia Y le mando a Rino Rino Le informo lo siguiente Hay enemigos Al otro lado del puente ¿Vale? Tarea es la siguiente Tomen la cabeza del puente Dirección Norwich Se va atendiendo a avanzar Mucho desde ese poblado Y tienen el extraque Para toda su disposición Cambio De Rino Recibido Nos ponemos en movimiento Nos ponemos en movimiento Dime Venga Nos han dejado esta caja Ya, 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 ya Ya, ya, ya Nos rearmamos Nos rearmamos Vale, si necesitáis rearmaros En el edificio de las banderas Hay una caja con cargadores Ahí, en la caja, atrás 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 Vale, elías ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? ¿Estás por ahí? Vale Enemigos Flanco izquierdo ¿Vale? Vosotros avanzáis Por la izquierda Nosotros avanzamos Por la derecha ¿Vale? Con cuidado Al frente Hay enemigos Al otro lado Abrimos fuego Primero ¿Vale? El objetivo Dime El vehículo Nos lo han dado a nosotros ¿Vamos a utilizarlo? ¿Ese vehículo? Y nos lo han dado a nosotros Vale Asigna un par de ellos Que vayan detrás nuestra Abriendo fuego ¿Vale? Mantenemos Aquí El resto del equipo mío Que hay dos a munizar Están aquí Vale Mantenemos y nos preparamos Equipo Alfa O sea Equipo Rino 1 Nos ponemos a la derecha Avanzamos por la derecha Tomamos posiciones Y abrimos fuego Posiciona tus unidades Mientras A la izquierda Y abre fuego Sobre los que están Hay enemigos En la colina De la izquierda ¿Vale? Para Pedro y Zorro Avanzar Hacia la primera Hacia el primer puesto avanzado Nos vamos Quirón Que se rearmen rápido Después logísticamente Ya buscaremos O hallaremos El puente En el puente En el puente Vale El vehículo Lo vamos a coger Que asignes a un par de ellos Que vengan en él Tomamos cabeza de puente Nos movemos Ya Elías Nos movemos Deja a dos personas Los que se están Rearmando Y tomamos cabeza de puente Y tomamos cabeza de puente Elías Ya ¿Vale? ¿Vale? Vamos Avanzando Ah Sí Cantatama Sí, 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 sí Sí, sí Ho capito Vamos rápido Setore Para aquí Nos estamos moviendo 178 100 Al borderline De la zona Ya al Norte Vale Avanzamos Reino 1 Avanzamos derecha Reino 2 Avanza izquierda ¿Vale? Venga Nos vamos Vale Mantenemos aquí Mantenemos Hay que avanzar ¿Eh? Cuerpo a tierra Y avanzamos Cuerpo a tierra Y avanzamos Cuerpo a tierra Y avanzamos ¿Vale? Ojo en las ventanas ¿Eh? ¿Quién estáis? Contigo, Elia Vale, abres tú, ¿vale? Abres tú con Abres tú con Pedrín Claro, ahí Cierra es tú, ¿vale? Me sigues a mí Pedrín, acompaña Pedrín, acompaña aquí Venga, Rino 1 Sobrepasamos Y avanzamos Vámonos Cuidado con el vehículo este Rino 1 Avanzamos No nos quedamos Sobrepasamos Y avanzamos Cogemos frente Y después derecha Frente Y después derecha Detrás de Killer y Pedrín Venga, soy último Sobrepaso Sobrepaso Frente Y cuando me sobrepasen Derecha Venga Pedrín, adelante Con Killer No lo deje solo Vámonos Venga, avanzamos Ahora que me cogen el frente Cojo frente derecha ¿Vale? Vengo Alto A ver, chicos Nos movemos Nos movemos Venga, sobrepasa No, el último A ver Tiene que moverse el último Sobrepaso Venga El del frente Tumbado Tan pronto lo sobrepasen Coge derecha Lima 1 Vuelve a estar operativo Me muevo, Quirón Lima 1 Es de nuevo operativo Vamos a ver Este que está aquí ¿Quién es? Tequila Cuando te sobrepasen Coges derecha Sobrepaso Que estoy disparando Aguas Tequila 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 Avanzamos Sobrepasado Oscar Paso Coger derecha Tequila Adelante Sobrepasa Vale Únimo Miguel Sobrepaso Rino 2 Ocupáis la casa O defendéis La periferia Desde la casa ¿Vale? Nosotros El complejo De la derecha Último Quirón Ahí Oído Sobrepaso Y cogemos Derecha Vale Un caído Delante Paso Coger Lateral Nos están dando Por nuestro lado Tequila Tequila No No avances Por la línea De fuego Nuestra Avanzas Por el centro Adelante De Rino Recibido Rino 2 Sobrepasamos Y damos seguridad A los médicos Que están Sobrepaso Venga Iván Vamos Sobrepaso Paso Frente Necesito Que toméis Rino 2 Asegurar El flanco izquierdo Recibiendo fuego Flanco izquierdo Sobrepaso Mantenemos el puente Nos establecemos en el puente Flanco derecho Tequila Ya te sobrepasó De delante Coges el frente derecha Del primero Ahí estás Perfecto Ahí estás Perfecto Vale Rino 2 Necesito que tome la cabeza Flanco izquierdo Oído Espartan Espartan Comunico y facemos a ver Vale Necesitaríamos llegar a las casas Los heridos Los heridos Los heridos son arrastrables Verde Vale El que estaba de pie ahí Le acaban de dar también Tenéis más heridos chicos Detrás Quirón Tenéis más heridos A ver Iván está caído Vale Zorro caído también A ver chicos No nos ponemos de pie en el puente Vamos a buscar humo Y para atrás Venga humo Tiramos humo Y pidieron Podemos pedir apoyo De mortero Y esas cosas Si Retrocedemos Espera Espera Que vamos a Espera Que esto no es aquí Ahí está A ver si es por esto A ver Zorro No hay que levantarse aquí Eso de exponerse gratuitamente Tío Da cama A norte Pero debería superar con Los hombres A cubrir Las posiciones Que dejamos Cambio Per frente Seguro Seguro Toda lima Procede Tal hora Diclaramos Al raptor Como la unidad única De difesa Más Da Esparta No Trout Lo tiene Rumba Esparta Naut Raptor Aquí Lima Uno Defiendan La Mantienen Ustedes Posiciones Cambio Lima Uno De Raptor Informo Solamente Estamos Cinco Operativos Vale Me voy a ayudar Al delante A cubrir Vale Sí Coger Cubrir Frente Pero sin exponeros Sigue cubierto Por Rino En el puente Miguel Vale Sigo con Elías Rino Rino Para Lima Dos No me queda Humo Tú tienes Humo Me queda Humo Azul Adelante Rino Vale Tenemos Múltiples Heridos En cabeza De puente Estamos Tratando De Mantener La posición Mientras Restablecemos Heridos Vale Estabilizado Vale No te asomes Gratuitamente Vale No te asomes Gratuitamente Estabas de pie Ahí Te dispararon De la izquierda Oído Venga ¿Quién más Necesita Aquí? Ántate Ya estoy apartado Lima Uno De Raptor Informo Unidades De Raptor Reubicadas Para cubrir Desde Costa Whisky A ver Te chequeo Te chequeo Las vías Vale Vale Ya lo tienes Estoy arriba Estoy arriba ¿Alguno más? Vale ¿Cómo vas Tirón? Ey Ese que está de pie ¿Quién es ese? Tequila Cuerpo Bajo Ah vale 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 Los que estamos Los que estamos Ok Vamos a intentar Tomar La casa de la izquierda Y desde ahí Poder cubrirnos Y disparar Desde las esquinas ¿Oído? Oído Venga Nos movemos Corriendo He trajado las vías aéreas Estoy con epinefrina Y Vale Ha caído Tenemos Tenemos Tiene la pérdida de sangre normal Y he estado Perfectamente vendado Y no pierde sangre Pero me está bajando Víos flacianos Y sube Oscar caído Miguel caído Vale Oscar consciente Ya no se sube Porque no tiene oxígeno Tienes que tener vías Ostruidas O ocluidas He chequeado Lo he liberado Le he puesto He hecho a Kubak Luego lo he intubado Porque del Lo tenía libre Y he chequeado después Vecial Joder Otra vez Vale Arrastralo al medio Cojo esquina Vale ¿Quién tiró el humo rojo? Lo tiré yo Humo rojo Prohibido tirarlo Ya, ya, ya Pero era el que me salió No, no Cago en la mala Cagamos Tío Vale Rino, Rino Para Lima 2 Cancelamos Humo rojo Por error Necesito médico Coge la esquina Coge la esquina Venga Vale Cojo la esquina otra vez Que ya estoy bien Todo no está dentro de la casa Vale Simplemente Mantenemos estas casas Vale Las esquinas Para Kirón El que esté ok Que avance Tenemos un caído aquí Voy para allá Ahí, otro bajado Ahí está Vale Me pongo con Miguel Estoy bien dando la cabeza Copiado Estamos Vale Chequeo Vale 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 Necesita succión Le estoy girando la cabeza Vale Ya estás ahí ¿Lo tomas tú? Me están dando por la derecha Me están dando por la derecha Creo que es detrás de la casa Creo que es detrás de esa casa Vale Mételo en la casa Aquí no lo cures Kirón Lo llevo Sí Vale No veo dónde Pero están por ahí Es peligro Otro bajado Otro muerto Ha caído otro Ha caído otro ¿Dónde? Detrás tuyo Oscar Hay un caído Vale Cogerlo y llevarlo a la casa Otro caído Ahí Hay que pedir asistencia No tenemos capacidad para tantos Vale Pero es comprometido Que vengan aquí Necesitamos estabilizarlos Primero ¿Vale? Voy adentro de la casa Con él Véndate Si puedes Véndate A ver ¿Dónde está? Vale Aquí Después cuando haya tiempo Ya se coserá la gente Vamos a A ver Voy a tirar una granada Por precaución Ahí al lado Vale ¿Dónde me viene ese fuego? ¿De arriba de la colina? No lo veo ¿Eh? Yo creo que viene de aquí Como de la puerta Voy a disparar a la puerta Espera Voy a probar una cosa ¿En la puerta? No Es que no lo veo Viene como de esta dirección Vale A la derecha ya disparé Y a la izquierda también disparé Vale ¿Cómo van esos heridos? Yo acabo de coger este No tiene pulso ¿Necesitas ayuda? No Le voy a meter ahora sangre Vale Si hace falta disparar desde ventanas Disparamos desde ventanas Vale Necesito asistencia médica Véndate tú Véndate tú Pero no No Ya no tengo ni vendas Vale Pero ahora no Ahora no Mantente tú Vale Espera Que están con dos caídos Cuando se pueda Vale 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 No nos exponemos gratuitamente ¿Vale? Solo Gente que se aproxime Y tiros seguros No nos exponemos Aquí tenía cuatro o cinco detrás Rino Rino para Lima 2 Adelante Rino Vale Actualmente De forma provisional Tenemos la parte izquierda De la O sea La cabeza del puente Parte izquierda De momento Tenemos un par de heridos Tan pronto Nos establezcamos Vamos a tratar A su vez De coger la parte derecha Y confirmaremos La cabeza del puente completa Vale Visual por la derecha Atentos Rumbo prioridad 020 Necesito asistencia médica Ahora no Véndate Pues cúbrete Flanco derecho Hay un tío Vale Elías Para Elías ¿Cuántos estáis de vuestro equipo? De nuestro equipo Actualmente Tenemos Completo el equipo Vale Tenéis que tomar La parte derecha De la cabeza del puente La casa Ese complejo Y desde ahí Mantener esa posición Eso Nos vamos a mover Para todo Precaución Que vienen de derecha Venden derecha Zorro Elías Brobo Dos Iván Bravo Tres Lima Lima Tres Contigo ¿Quiénes? Vale Espartan Lima Espartan Espartan Encerichando Movimiento Dismount Faux Cambio Oh Mandado Hostia Recebuto Necesitamos urgente Coger La de la derecha Si hace falta Tiramos Humo Vale ¿Cómo van los heridos? No 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 ¿Cómo van los heridos? ¿Cómo van los heridos? Quirón Quirón caído Quirón ¿Cómo va? Bien Ya tiene pulso Vale Oído Tenemos que asegurar Rino 1 La parte izquierda De la casa ¿Vale? Vale Tu equipo Iván Tu equipo Iván Se está moviendo A la parte derecha Hoy Vale Iván Tu equipo se está moviendo A la casa de la derecha Vale Cuidado Iván Te muevo izquierdo ¿Vale? Sí Ahí Hacia esa posición ¿De acuerdo? Hacia esa ahí Tenemos gente a la derecha ¿Eh? Tenemos gente activa a la derecha La ha matido Iván ¿Iván salta con nosotros ya? No Iván después Se une Vale Oscar Casa Tomada Tenemos amigo con vosotros Recibido Mantener esa posición Es copia Mantener ¿Vale? Zorro estás arriba Te he checado a poco ¿Vale? Vigil izquierda Uh Vale Desde aquí bajo fuego Esta posición ¿Eh? Por izquierda Cuidado Desde el pueblo Desde el pueblo Disparan esta posición Whisky Cuidado Vale En el muro En el muro Tequila Oído Bien avisado Tequila Así es Oído Oído Tenemos multitud 340 Multitud ¿Podéis Haceros cargo vosotros De esa amenaza O necesitáis apoyo? Vamos ahora Ya te la despejo Iván Te la despejo ¿Podéis? ¿Estáis dos con un herido? ¿Qué pasa con ese herido? Lleva media hora ¿Podéis? Afirma de momento Nos hacemos cargo Sí Ya está Ya sale adelante Oscar Venga Lleva media hora ¿Me podéis coser? No, ahora no Cuando se levante Sí, sí Te puedo coser No te preocupes Vale Ya le he puesto la cánula también Perfecto Y es que no se la podía poner Pero es perder el tiempo en eso Chicos Es perder el tiempo en eso Se estabiliza Se sube el pulso 130 Con las medicinas Y tan pronto esté Le das a el Lo de oler O sea Lo de El Joder No me sale ahora El amonato O como se llame Y ya está Heridas en el pecho Cuidado Que si baja Y no sabéis por qué es Puede ser un chesel Tenéis que escuchar Con el O sea El Vale Pero es verdad Que yo estoy limitado Yo no puedo hacer Voy a mirar de izquierda A mirar de izquierda Oído Vale Elías ¿Cómo está eso? De momento Aguantamos Zorro ha recibido Un tiro ha caído Pero es Aguantamos Vale Vale ¿Zorro ha caído? No, tío De momento Acabo de levantar ¿De dónde la principal amenaza? No, no está No está caído De rumbo 340 Oído 340 Óscar de izquierda Encima del muro Oído Apoyo Encima del muro Dentro de la corrala Oído Apoyo Dentro de la corrala De muros ¿Puedes desde ahí tú? Le voy a disparar Desde dentro de casa Le disparo Desde dentro de casa ¿Veis? No lo veo ¿Justo en el muro? A ver Corréjeme fuego Corréjeme O sea, corto ¿Dónde? Vale, a ver ¿Por ahí? En el recinto anterior Vale, vale ¿En la casa? Ah, vale Esa puerta no es, ¿no? No, no La de cierra Vale, la puerta del mural Veo tus Veo tus Robando otra vez Vías aéreas No cruida No cruida Vale Vale, ahora te vi la bala Ahora sí Ahora fue buena Es que pensé que decía La puerta La casa al lado ¿No? Ya, es que es difícil No, te vi Te vi Te vi la trazadora Te vi la trazadora Sí, estoy intentando Levantar a Miguel Que tiene obstruido Y ahora lo estoy destruyendo A ver Pero Ese obstruido Ya debía de estar Más que A ver ¿Qué pasa aquí? No cruida No cruida 10 veces Seguidas Vamos a ver Está obstruido Porque igual Tiene Emotoras Le pusisteis En el pecho Si está obstruyendo Seguido Es porque está Generando líquido ¿Le pusiste Parche en la espalda En el pecho? ¿Cuánto tiene? 72 Es que no se puede levantar Porque tiene por debajo El oxígeno 72 Hay que subir Sí, sí Que eso es Es la que acabo De obstruir Pero ¿Por qué no le metéis? Porque el médico No le mete una cánula Para que no se obstruya Un King LT Y ya no se obstruye Ni se ocluye Yo no tengo Le puse el mío El único que tenía Con No, no está puesto No, no está puesto No está puesto Si no pondría King LT No está puesto He recibido Mira No obstruida Ocluida Está ocluida Esta persona Esta persona Le giro la cabeza Hay que hacerlo vomitar Y quitarle Giro la cabeza O de momento O la Cubac Vale Eliminada Entubarlo Está entubado No Tiene la cánula De Geddel La cánula De Geddel Solo impide Que se Obstruya Pero no que se ocluya Y se está ocluyendo Seguido Porque está vomitando Seguido Hay que poner Si tienes el King LT Pon el King LT Si no Hay que estar vaciando La cabeza Cada 2x3 Eso es que está generando Fíjate SP02 Como te llega a 65 Se te muere Correcto Vale Tiene Tiene Emotora Seguramente Ponerle parches Este se lo ha puesto Vale Pero bueno Yo le pico el chest shield Ante la duda Pero chest shield Después puede haber Dos Correcto Uno Uno vaciar Las vías Con el del pecho No con la cabeza Si no con el del pecho O otra Quitar el gas El nivel de compresión Con el NCD kit Y el Efectivamente Mira ahora está empezando a subir Tenía 71 Ahora tiene 74 Ponle otro chest Si hace falta ¿Os fijáis como sube? Pues eso es lo que hay que hacer Y eso es por lo que no se levantaba Y no se murió de casualidad Y sigue Sigue entubar Ah Tuvo laringio Vale Lo tiene puesto Si pero antes tenía la cánula de Geddel Antes tenía la cánula de Geddel No digas si cuando no Estoy mirando muy blanco Vale A ver Puede ser de dolor Estoy mirando muy blanco Con dolor Hostia Neumotoras Tienes neumotoras Voy contigo Vale Te tienes que poner un parche en el pecho Vale Cuidado que se te van a ocluir las vías Y te vas a desmayar en menos de nada Vale 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 Oído Emotoras genera líquido Vale Sangre y líquido en los pulmones Hay que curarlo Ya sabemos que es un emotoras Lo pone ahí Vale En los dos pulmones Cuando está en modo avanzado Que no se ve lo que es Ahí ya te está diciendo Que es emotoras A mí me lo dice En clicaspecho Bueno ahora no que lo curaste Vale Repito Vale Interrogo ¿Tenéis algún caído? ¿Pero cayó instantáneo O llevaba tiempo herido? Negativo Llevaba con mucho un minuto Pero parece que era por las vías Vale Vale Hay que estar atentos en ese tema Es que los médicos están aquí Con uno que no lo dan levantado A ver chicos Acaba de caer Killer Killer murió Por los médicos estar aquí liados Con una persona Vale Puso cardíaco bien Venga Killer está caído Vale Creo que murió Para equipo Rino 2 Va el médico Para su posición Venga No paréis a salir Que hay aquí un tío Ese no se murió No se murió de casualidad Miguel De casualidad Porque no se estaban haciendo Bien las cosas Por eso Hay que mirar la oclusión Bueno Estoy listo Estás listo Vale Apoya a flanco izquierdo A tequila Vale Vale Rino 2 Rino 2 Tenemos un tirador Que hostiga Nuestra parte central Desde la casa Y no vemos Pick up Pick up Se acerca pick up Atentos a Tess Atentos a Tess Se acerca pick up A cabeza de puente Aliados Vehículos aliados Vehículos aliados Vehículos aliados ¿Vehiculos aliados o no? ¿Tienen bandera? ¿Tienen bandera? ¿Tienen bandera? No Aliados Coño Nos han abierto fuego Oscar Vamos a bancar Vale Rino 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 Lima 2 Necesito asistencia Para Iván Vale Hemos abierto fuego Contra unos vehículos Al parecer aliados Que se aproximaban Los cuales iban Desprovistos de bandera Y dudamos Si eran enemigos o aliados Abrimos fuego Aquí Lima 1 Para Rino Se acababa de informar Por radio De la llegada De la unidad Vale Mensaje No recibido Y no confirmado Lima Copiado Rino De Lima De Esparta Nos habían Por lo visto Avisado por radio No saben Saben que estamos aquí Pero nos avisaron Por radio Que venían Vehículos aliados Yo no lo escuché Nos traen un vehículo Aliado para nosotros Lo traen Un poco más fino Ya Es que estáis Liados ahí con Miguel Pasando el tiempo Hostia Y no lo habéis levantado Si Es cierto Ya Por eso yo preguntaba Miguel ¿Sabes hacerlo? Si Miguel no Perdón No me salió Iván ¿Sabes lo que yo Te hubiera respondido? Supongo que no Supongo que no te lo imaginas Yo te hubiera dicho No No lo sé Pero tengo una chuleta Y nadie más se ha presentado Voluntario Claro Pero entonces yo ya cuento Que alguien no lo sabe Me explico ¿No? Yo si Me dices Si sé Pues yo me olvido Esa persona sabe No hay problema Pero vamos Que tú ya sabías Que No sabía Cuando puedan Recibirse de nuevo De las otras Vamos a ver Todavía no es Agil Todavía no es normal También De Rino recibido Confirmo Regresamos A Puente Y mantenemos En posiciones Iniciales Dentro de FOB Ah Soy un activo Vale Para Rino 2 Nos replegamos Nos vamos Al puente Vamos a hacer Los relevos Igual Pero a la inversa Oído Mantenemos rodilla en tierra Sobrepasamos Cada Uno cubre su margen Y nos vamos Están Rino Unos preparados Vale Cuando esté zorro Avísame Oído Killer nos bajamos Vamos a replegar Otra vez Lima 2 De Raptor Interrogo Si el cuarto Sog Recupera posiciones Y Raptor Se reorganiza O si Raptor Mantiene las posiciones Es copiado Entonces Raptor Recupera posiciones Originales Cambio corto Para ustedes Hola Lo han traído Si para nosotros Vale Que el médico Carga el herido En el vehículo Y nos vamos Ahora mismo no tiene Pero puede ir a por No hay ningún problema Por favor Estar aquí Cuando el cadáver Este Quirón Quirón Oscar Podría recuperar Mi oxímetro Que me lo he dejado En el cuerpo de Elías Después coges otro En base Vamos a base Los médicos Vais en el vehículo Si Los demás Vamos a hacer Repliegue Vale Elías Nos movemos Los médicos Que se vayan En el vehículo Este que está aquí Los demás Hacemos relevos En puente Vale Venga Rino 1 Nos vamos Rino 1 Nos vamos Nos vamos al FOB Nos vamos al FOB De regreso Nos vamos Corriendo Corriendo Sobrepazo Rino 1 Corriendo Rino 2 Rino 2 Por derecha Rino 1 Por izquierda Venga Nos vamos Ey Relevos El que va corriendo Solo Tequila Relevos Relevos Vale Quien es el que va corriendo Solo Zorro A ver Esto parece El ejército Pancho Villa Los relevos Por dentro Los demás Cubrimos Por fuera Chicos Corriendo El del medio Corriendo Elías Tú a tu lado Tú a la izquierda Yo a la derecha Que es mi equipo Tequila Corriendo El que hace relevo Corre Y mantiene Rápido Posición Oído Venga Último Ok Venga Rebazamos Rino 2 Vamos y Nobrepaso Ahí estamos Os quedáis ¿Qué pasó? ¿Hay un herido en puente? No Ese era muerto Vale Ese era muerto No creo Vale 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 Moviendo Los relevos Más cortos Y más rápidos Vámonos Último Los relevos Más cortos Y más rápidos Eso es un error El querer hacer un relevo De mucha distancia Venga Nos vamos Los delante Nos vamos Tomamos posiciones iniciales Tomamos posiciones iniciales Vale Vengo Copiado Venga Nos vamos No estuvo bien el relevo Hay que practicarlo La gente cruza por la línea de fuego Eso Mal Por derecho Replegamos y tomamos las posiciones iniciales Que teníamos antes arriba En los bunkers Vale Para Rino 1 Tomamos posición arriba en bunker Para Rino 2 Tomáis Los bunkers que tenía Y descubríis el mismo sector Es copiado Miguel En tu caso Zorro En tu caso Quédate conmigo ¿Vale? Porque Miguel se va con el otro equipo Conmigo Yo me voy con ello ¿Vale? Venga vamos Venga Miguel Tú con nosotros Kire ¿Te vas con Iván Al mismo sitio Donde estabais? Pedro ¿Te subes arriba? Vamos a ir Zorro ahí Ponte ahí Arrino 1 Arrino 2 Agrupado Posiciones iniciales Movido Vale Que necesite remunicionar En la misma casa alta Tenemos cargadores Aquí en esto En este En este En este Había una caja de munición Por si te hace falta ¿Vale? Ahí abajo Yo tengo 20 cargadores ¿Cuántos? Cargadores Antes Como 20 No cojas 20 Miguel 20 No devuelvelos Tío ¿Cómo tienes 20? A ver ¿No lo haces en nuestros Subidores ¿Lo haces aquí? Miguel 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 Dime 20 cargadores No eh Que me pidieron cargadores Y los recogí Para llevárselos Ah vale vale Y repartir Me quedan algunos Vale 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 Ahí tengo cargador Venga oído O sea vas de fusilero A municionador ¿No? Pero tú te quedas de respuesta ¿Vale? No me haces Vale Ahora me escuchas ¿No? Ahora me Estaba susurrando Por eso no me escuchabas Está muy lejos Vale No eso está muy lejos Eso es el tirador Si acaso Los demás Eso es muy lejos Cubriros Y ya está Cuando entre en línea de fuego Le abrís fuego Para los médicos Reponéis inventario Para toda aquella unidad Que haya gastado Sus vendajes Que lo reponga Del médico El médico Que pase por distintas unidades Y vaya Repartiendo Vendajes O aquel inventario Personal Confirma Quirón Quirón confirmado Reponiendo inventario Confirma Iván Reponiendo inventario Vos Repito Oscar Vale Para Iván Que reponga inventario Y que después Pase por las distintas unidades Y reponga el inventario Personal Vendas básicas Y torniquetes básicos De las unidades Hola Escopio Para Iván Para Iván Compiles Copio gracias Repone inventario Y pasa por las distintas unidades A revisar Si necesita la asistencia Asistencia no El que haya gastado vendajes Que reponga Su número Individual De vendajes Y morfina Y bueno El inventario básico Personal Lo que tienes que hacer Es pasar por las distintas unidades Para ver si Esparta un inventario Personal Sabes que uno de Pervitina Tiene como 10 pastillas ¿No? Afirmativo La Pervitina No es de un solo uso ¿Eh? Me han dicho corredir Sí, sí Vamos De vez en cuando paso corriendo Me voy Ok Puedes ir adelante Vete Te cubro la zona Puedes ir adelante No te puedo mandar a nadie De acuerdo Ese fue Error mío Primero El no haber escuchado El mensaje de Lima Y el segundo El interpretar Como enemigos Esos vehículos Por no llevar bandera Vale Ahí estamos Elías Cuando haya unidades Que vengan Avisar rumbo 3-2-0 3-2-0 Si os matan Y no sabemos Que viene nadie Se canta rumbo Y se informa Todo bien Perfecto Esos ya están A rango de tiro Esos abrimos fuego Bien contra ellos Medio hora Y Tanto de los Tal Mira tequila Cuando sea Los relevos Vale Si estamos Hacia los dos lados La zona segura Es la del centro Por eso Avanzamos siempre Por el centro Vale Los relevos cortos No hay que hacer 70 kilómetros Si no después El que viene de atrás Llega con la lengua De fuera A medio camino Y tiene que parar Y no Es preferible Más pegaditos Pero más rápidos Vale Lo que sí El que sobrepasa Lo hace corriendo Para ocupar Cuanto antes Posición defensiva Vale Y El que avanza Pasa a coger el frente Tanto el de un lado Como el que avanza Del otro lado Cogen los dos el frente En el momento Que son sobrepasados Por su compañero Ya el compañero Coge el frente Y esa persona Pasa 45 grados Hacia el flanco derecho Con lo cual Una de las columnas Va cubriendo Todo el frente derecha Y otra columna Va cubriendo Todo el frente izquierda El último Dice último Y sobrepasa Pasillo central Que es la zona segura Nadie dispara Al centro Y esos van Vigilando el frente Y tomando el frente Hasta que sean Relevados Cuando sean relevados Pasan a cubrir Bueno Frente Derecha Vale Y ya después Conforme van pasando más Van pasando derecha 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 Hasta que vuelven otra vez Vale A ver si Hacemos algo De eso A ti no te tocó Ningún curso De relevos De estos O algo Vale Pues a ver si A ver si hacemos Uno Para la semana Vale Nos tocó Empezar la nueva Oleada de cursos Vale Vale Pues Nos vamos a poner Con esos relevos Vale Y con Bueno Vamos a empezar Con el ciclo De cursos Básicamente La nueva hornea De los últimos 3-4 reclutas No No he hecho nada Salvo el primero Primerísimo Vale 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 Después Los relevos Depende el número Que somos Si somos numerosos Pues igual pueden correr Dos al mismo tiempo ¿Por qué? Porque hay 6 o 7 Dando apoyo Si somos 3 4 o 5 Los que sean Corre uno solo Porque necesitamos más gente Dando apoyo No que den apoyo 2 Y que corren 3 Uy como sirve una bala ¿De dónde vino? No lo sé Ah Enfrente coño En los árboles Contacto Rumbo En los árboles 320 A 330 Lo veo ¿Lo ves? Hay dos Hay uno o dos Ahora te miro Vale A ver De las Te meto compresivos Admiro 10 compresivos ya Oscar Vale Perfecto Perfecto Lo que sí Para el dolor Painkiller ¿Vale? Sube 10 Durante Un ratito Poco a poco Cada 2-3 segundos Te sube Uno de presión ¿Vale? Y uno de pulso Poquito a poco Bueno Es suficiente Para quitar el dolor ¿Vale? Creo que cogí antes Pero a lo mejor Lo sé Los painkillers Hay un problema Que si metes Muchas cajas Te cuenta O no te las apila O no sé No, eso le pasa Al amonio Un carbonate Le pasa eso Vale Lo he comprobado Ahora mismo No se entera Muy bien De Hostia A todas las unidades Múltiples contactos Rumbo 3-4-0 3-4-0 Múltiples contactos Rino 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 Para Lima 2 Rumbo 3-4-0 3-4-0 Otro lado del río Múltiples contactos Y agrupados Igual Se podría No sé si hay Apoyo de Juego de mortero O similar Entendido El único apoyo Contado por ahora Es el vehículo Los zombies El que te llegue Que tenga el fuego Tiene munición Por en dado caso Solicitele una Métrica Para dejarlo Si pueden apoyarlo Vale Vamos a esperar A que se acerquen más Actualmente Se encuentran A contra loma Tan pronto Estén en rango De tiro Vamos a abrir Fuego Perfecto A tanta En la sangre Pero abrimos fuego Chicos Cuando podamos 3-4-0 ¿Tú estás bien? Sirven balas Vale Si tú pulsas la H Comprueba rápido Si está bien ¿Eh? Si pulsas la H Comprueba rápido Si una persona está bien Sí, sí, sí Eso ¿Hace así? ¿Lo he revisado? ¿Lo he revisado? ¿Lo he revisado? ¿Lo he revisado? ¿Y estás seguras De mirar el pecho Individualmente? ¿Quién el pecho Puede tener neumotorax? Que es muy jodido Por eso lo del neumotorax Lo tienes puesto En avanzado Que no lo muestra No, yo lo vi Yo lo veo Yo lo veo Sí, sí De aquella ¿Qué pasa? De aquella Puede ser Cuando le pongas El parche Ya desaparece Si es la normal Si le pones el parche Y se arregla Si, si no La otra es con la de la agujita De Ese es El Que tienes un agujero O que lo tienes hinchado De ahí Repite el intento O lo tienes agujereado Agujereado Te metes el parche Y ya Si lo tienes hinchado Necesitas Ahí me digo que te piches Tienes que usar la aguja Pero dices Cuánto es que la diferencia Visible Rapto repita Visible En lo dos Te va Atención Te pone con tensión 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 es la aguja Ah vale Si Cuando te pone con tensión Es el de la aguja El otro lo que te va a hacer Es que aunque tú tengas las vías Bueno Te va a producir Se te va a estar ocluyendo Constantemente A no ser que tengas El KIN y el ET Pero No recupera el oxígeno ¿No? Es eso Y escuchas Y hace un sonido distinto Con el estetoscopio Básicamente Yo antes No escuché a Lima Que venía el vehículo ¿Qué pasa? Sí vi que era un vehículo Tipo Hanby De estos O bueno No sé El modelo Aparentemente aliado Lo que pasa Que como no le vi la bandera Y antes Dijeron que El que tenga bandera Es aliado Pues mandé disparar yo Fallo mío Gordo Pero No escuché ¿Él? No Yo creo que no matamos a nadie No sé Somos malos para eso No, no, no Cuando estábamos allí en la casa Vino un Como el Crow este Que está artillado El tipo Hanby El que es así Esto ha hecho más Bueno No me salió del modelo Arrastrando con un cable Otro vehículo Yo los vi venir Pero no vi bandera No vi que ninguno tenía bandera Aparentemente se ha liado Pero yo aquí No sé Si la insurgencia Tiene vehículos No entiendes Similares O Como no le vi la bandera Le dije disparar Y habían avisado por radio Yo no los escuché por radio No Pero claro Yo estaba con él Escuchando todos los burbuteos Y ahí fue Cagada mía Que yo no contaba O sea No Bueno Voy a reponer más inventario Que os he puesto vendas Vale Oído Perfecto Pero yo casi prefiero que vayas Prefiero que vayas con el arma a la mano Nunca se sabe Vale En cualquier momento Te sale Ahí al otro lado De la barrera O algo Un tío Y Te fríe Porque mira Los tienes ya Aquí mira Ahí ya los tienes Y desde ahí nos dan ¿Los ves? Los veo Vale Vale Nada Darme Cinco segundos Que tengo que ir a coger Ahorita estás poniendo Adelante el milenio de fuego Vale Vale Ya está Si te mueves avisa Nos cae Nos cae granada cerca Nos cae granada cerca Por detrás de vuestra Oscar Por la zona de Larsen Oído Oído He recibido Voy a por el equipamiento Oído Vale Chequeamos munición Chequeamos munición Y pasamos Estado De Munición y salud Tienes toda la puta Acordaros El humo rojo Si alguien ve humo rojo Es para que Tiren Fuego sobre esa posición Vale Fuego rojo Indican posición Confirmada Enemiga Y van a proceder Con el fuego Sobre dicha posición De munición Algunos se acaban ya Copiado Vale Aquí quedamos Rubiendo el puente Hola Mi hija Y Perdonad Que no estoy muy atento Al El chat ¿Está bien? ¿Por aquí? Aquí el Lima 2 Arrino ¿Bien o cómo van con la cara O no? ¿Cambio? ¿Cambio? Cheque Vale La cara norte Aparentemente Está Tranquila Actualmente Perfecto Que sigue así Vale Baja un momento A los descargadores Oído ¿Y los descargadores? No No Los cojo abajo ¿O quieres vaciar tu peso? Seguimos manteniendo November Chicos No, no Me quedan 10 Yo tengo aquí abajo No te preocupes A ver Me queda Lo que no tengo es humo Pero abajo no hay humo Ya Vale Miguel ¿Puedes hacer un viaje Al arsenal Y coger unas cuantas Granadas de humo Para atraer al resto De integrantes Vale ¿Has hecho coger? Sí, sí, sí Pero es que no ha cogido No he entendido Oscar Voy yo Vale Oído 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 Vale Nada Mantén Miguel Vale No tengo Por si no hacen falta otra vez Vuelve Luego, con el Spartan? Vuelve Nunca ¿Lima de Spartan? ¿Toma de Rino necesita un apoyo de fuego o algo, cambia Parece una cosa tranquila Parece que estamos a punto de concluir el objetivo de esta noche Da asfalto roger Alineado No, no viene con nosotros No, no viene con nosotros Desconozco Entiendo, no sé Ya, porque llevo a mi pie desde las 7 de la mañana Hecho Es como un saludo Voy a ver, veo, mirar, mirar, mirar... Aquí nos tratamos como armado Te doy un poco de moto de moto Disfruta el poder Qué fue ¿Qué dijiste que tenía? Yo tenía una moto Yo creo que es igual que esa Que era una ZT600 Yamaha S-4 No voy a verle todo Vale, estoy No quiero ganar de humo Dame un par de ellas A ver, espérate, así te puedo abrir No, pasa el cargador solo Cargadores tengo No, toma, te las dejo aquí en el suelo Porque no sé qué para pasar Mira, te las dejo aquí, ¿vale? Ok, ararco Sin movimiento, ni nada Libra, Asparta Misión cumplida Sigo a la parte Buena, chavales, buena Pala de muerte que he hecho Madre mía Nos vamos... Espera, pasamos a todo el mundo al lobby, ¿vale? Vamos a cantina A todo el mundo al lobby, lo pasamos User left your channel User left your channel User left your channel User left your channel Your channel Bueno Dios, por favor Pero qué diversión Muy divertidos Pero qué buenos Hay muchos lugares más atrás, ¿eh? Mucho Mucho divertidos If you say italiano, I said hola because I am italiano It's a surname Hola My surname is italiano So every time you say italiano, hola It's me Mario Mario, it's me Mamma mia Ay, Dios mío En fin Ahora vuelvo Bueno, señores Eh... Disconnected Ostras Desconecte el... Ah, ya está Bueno Le di a desconectar sin querer Suelen pasarme Pues nada Eh... Lo digo en español Después lo digo en italiano Esa Eh... De mi parte, gracias Espero lo hayáis podido pasar Chachi, pirulis Rendimiento No me ha gustado nada No sé qué hice mal Que igualmente parece que la he roto Disculpadme Y... Hubo un error de... De spawn enemigos Porque se quedaban todo rato... Trancados No sé si visteis a veces que no venía a mí Será por eso, ¿vale? No sé si visteis a ver el video de la he roto si es roto porque le IA rimanevano detrás de las casas o en las casas y no se muevaron por eso, scusate de aquella parte pero espero que se hayan podido divertir ¿Puedes decir una cosa Price principalmente a ti que fai las missiones? Sí, sí a nivel Spec Ops si puede detener que el Interclan si ha un esercito, una parte regolare una parte Spec Ops e magari tiene anche in mente al lato editor di missione qualcosa di centrato alle Spec Ops perché è una critica costruttiva logicamente prendila così come è giusto che sia lasciare un team di Spec Ops comunque a difesa o anche la scorsa missione comunque il discorso di bonificare quei compound così ristretti però erano compound comunque regolari non erano niente di speciale a un livello di realismo di Spec Ops c'entra un po' poco capisci no? se vogliamo simulare il Dev Group ad esempio i classici obiettivi di primo livello quindi capisci bene che hai già un target hai una pianificazione di una missione e quella è la missione della Spec Ops di certo non è quello di mantenere una FOG allestita se invece diciamo ci sono più questo stile di missioni allora tanto vale andare a interpretare una Spec Ops di secondo livello giusto per essere in tema direi un micro come scusami? no 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 solo un altro ok e dicevo quindi è un attimo da capire questo perché ad esempio stasera noi siamo stati molto fermi ok mantenere la posizione però giusto l'intervento con gli Anvi poi per il resto è stato un po' fuori dal nostro stile di gioco non volevo capire se anche le altre missioni sono strutturate su questa linea di organizzazione oppure variano ogni volta eh no variano ogni volta ve l'ho già detto ogni missione ha una idea di editor dietro l'ultima volta era un po' mischio e oggi era più statico cioè difesa pura la prossima volta adesso non mi ricordo se non mi sbaglio la prossima volta viene già un po' più su operazione beer fatemi vedere eh vedi qua vengono già un po' più cose in modo specops bisogna aspettare finire la campagna per dire alcune cose così perché ancora non l'avete finita e vedrete che poi nelle prossime nei prossimi episodi avrete proprio cose specifiche del ok ok vabbè adesso no forse specops in generale perché più avanzato del tempo vedrete comunque ok nei prossimi episodi si vedrà più pesante perfetto non so se così ti rispondo alla domanda ok in effetti parlando nel fatto delle cose del SOC io là purtroppo quello si lo devo prendere in conto perché là io non non mi muovo c'è per esempio del compound quelle cose sì che grazie per dirmelo perché quelle ne avevo bisogno se non me lo fossi a dire non me ne renderei conto logicamente non è che sono cioè semplicemente io parlo per darti un come dicevi un report tutto qui per carità non è che deve essere qualcosa no 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 ma il coso del compound che mi hai detto per esempio è buono perché io per esempio non ci ho arrivato cioè non ci ho pensato beh io generalmente per dirti un po' come strutturo io le missioni che appunto io gioco quotidianamente Spec Ops le missioni sono sempre diciamo sono studiate in questa maniera si ha un'idea più chiara della missione ovvero non è tanto buttare al caso cioè i dettagli sono specifici per la missione quindi se devo fare eliminare un target magari conosco la posizione del quadrante quindi poi cosa diventa Spec Ops diventa lo studio dell'inserzione quindi scegliere se Maverick l'incrofono quindi scegliere se l'inserzione se dall'acqua da terra o dall'aria muoversi su un punto di osservazione aver la conferma del target eseguire l'assalto prendere il target in custodia sia da catturare o da eliminare e procedere alle sfiltrazioni questa è la classica missione di una Spec Ops ovviamente però giocate in uno scenario dove ci sono le Spec Ops in uno scenario come quello che andiamo a trattare noi dove invece c'è tutto un reparto vasto quindi da una parte esercito da una parte Spec Ops una idea che viene più similare ripetendo questa missione sarebbe dove si studia bene l'obiettivo si studia anche dove potrebbero essere le principali vie di rinforzo nemiche che a quel punto vengono destinate all'esercito che va a bloccarle però dov'è che le bloccano le blocca a 50 metri dall'obiettivo principale le va a bloccare anche 200 o più in là l'importante è un perimetro amplio esatto perché il discorso è quello che l'esercito deve bloccare ogni singola minaccia dall'esterno verso l'interno le Spec Ops fanno breccia per eliminare la minaccia interna una volta eliminata la minaccia si sfiltra si va via subito deve essere tutta una roba fatta rapidamente la cosa diciamo prendendo esempio quello che avevi fatto nel primo episodio tutti quei compound erano molto attaccati parlavamo 300 200 metri due passi sei già arrivato quindi a quel livello lì aveva più senso mandare direttamente l'esercito a bonificare perché poi comunque la natura di quei compound erano giusto due o tre edifici non era una roba più complessa strutturalmente quindi semplicemente si poteva anche dividere generalmente erano due squadre magari un settore una squadra un altro settore un'altra ed era già finita così la missione a livello di organizzazione generale ok allora penso che la prossima volta prima di pianificarle la missione io caso mai vedo di venire da te va bene sì c'è un punto di vista così almeno sì no giusto ma io siccome quel punto di vista io non lo vedo perché come non faccio perché l'abitudine di giocare è giusto è normale che sia così è come se mi dicesse a me fammi una missione d'esercito magari non la faccio come le fai te perché non giocando d'esercito non ho l'idea di come potrei affrontare quella missione ok comunque me lo so scritto il coso dei compound comunque non penso vabbè non parlo per spoiler però vedremo ok ok tranquillo non voglio bene perfetto perfetto penso che faccio un'ultima cosa ragazzi del so qualcuno vuol dire qualcosa no no ok apposta allora asia per la te Oscar queres comentar tu también algo y bueno antes de que comente Oscar lo que me comento simplemente fue que por el tema de operación conjunta vale que tengo que mejorar ciertas cosas lo entendì más o menos rino capito tuto vale yo hablo mejor español si más o menos entendì que bueno a la hora pero bueno también entiendo que esto es una campaña y dentro de la campaña hay unas misiones que son de una manera hay otras que se componen el que nos atacan la base hay otro bueno que hay de todo un poco entiendo de las dos partes ellos decían bueno que son un grupo de operaciones especiales y bueno como grupo tal pues no tuvieron es lo que más o menos entendí vale de rino bueno nosotros bien tuvimos ahí algunos heridos que se nos atragantaron a la hora de hacer el avance hacia la parte exterior bueno nos hizo el trabajo yo creo que del todo bien y por eso recibimos algunos heridos que nos pasaron algo de factura si hubo un incidente de fuego amigo culpa mía porque si los vi venir lo que pasa que yo no escuché la radio en ese momento no sé por qué por el tiroteo por lo que fuera o bueno no sé hay veces que escuchas pero no oyes entonces si vi los vehículos si valoré esos vehículos a mí juraría 100% que son aliados lo que pasa que de la otra vez había pickups y digo yo pues bueno muchas veces en los insurgentes en tal si bueno usan como vehículos pueden de este tipo o cosas de estas no le veo la bandera entonces yo juzgué no bandera vehículo enemigo y si ni la orden yo de disparar posiblemente no se le diera a nadie pero si hubo un incidente de fuego amigo el cual asumo la culpa porque yo no estuve del todo atento a ese aviso que se dio que se dio por radio y bueno después el segundo error es interpretar que no bandera era enemigo ok vale vale bueno lo del fuego amigo creo que no o fallamos sí pero no fue gracias a dios los vehículos estaban blindados y bueno no pasa nada pero de vuelta también recibimos fuego también hay que decir claro si te disparan devuelves te volvisteis y abatisteis a uno con un compañero yo dudé y ya digo fue culpa mía el no escuchar el mensaje y el interpretar erróneamente yo fui el que les mandé a disparar interpretar erróneamente aliado enemigo pues cuando ya vi los cascos vi tal eh alto fuego alto fuego pero tarde ¿de quién? ¿avete avuto feriti cuando es sucedido el blu blu? ah blu blu pero cuando porque no es sucedido sin voler cuando siete si madonna cuando siete rientrati no 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 o sea ya veis no hay problema yo espero que por las dos partes espero que por las dos partes no haya problema con el horario ¿vale? yo por mí lo puedo hacer por mí lo puedo hacer hoy acabo a las 12 como os dije ¿vale? dale Phantom buenas noches ¿qué estaba diciendo? se me fue el horario espero que no haya problema por el horario o ya levantamiento todavía lo sé sí 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 yo normalmente hasta la laguna o así solo también pero bueno la última vez también fueron seis horas hay que compensarlo un poco yo 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 lo miro así un poco lo miraré mal bueno pero es para compensar porque fue muchísimas horas aquella noche de golpe tantísima hora es la primera la noche parte mía por finir gracias a todos gracias a todos espero que se te haya podido divertirte voy a dar el SOG y para los demás pues nada lo que les acabo de decir que voy a ver si con Ricky durante la semana miro lo de las cosas para el tema de fuerzas especiales y que por lo demás por Rino si tenéis alguna queja por favor no os echéis atrás ¿vale? si aún hay tres misiones no no después del del repaso que te metió el 4TH de Rino no tenemos era broma era broma no no nosotros somos muy mandadiños vale vale eh eh pues hasta aquí la verdad creo que no tengo más nada eh la próxima emisión es en dos semanas en dos semanas ah esato la próxima emisión es en dos semanas no el veinti veintiséis per voi cuán que será este venerdí no el diecinueve ci siamo siempre el dios venerdí es el dios clán quindi ci siamo ok para vosotros el diecinueve habíamos hablado que teóricamente no teníais más eh queréis adelantar las fechas para acabar esto antes o queréis dejar las fechas como están ¿habláis de Rino o de si de Rino de Rino ah nosotros no no sé es indiferente vale pero entiendo que si ellos no pueden hasta el veintiséis no 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 ellos pueden ellos pueden ah pues nosotros bueno creo que Kiron entiendo podemos no sin problema entiendo que sí si no tengo no tengo directamente bajo mis ojos el planning que creo que ya nos ha pasado del otro lado alfa pero a priori no o sea en principio podemos ¿no? sí 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 ok el 19 entonces si acabamos también el 19 yo no estoy pero están mis compañeros sí no hay problema si para ti no hay problema no no para mí no hay problema no hay problema vale pues ok ok entonces la próxima semana la próxima ¿el 19 hay misión ¿el 19? sí ok 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 perfecto siempre el solito horario sí 9 siempre 9 10 ok perfecto pues creo que es todo es todo si hay alguien que quiere decir algo pues es el momento que cae para siempre aprovecho una cosa que nos pasó al principio por eso tardamos en entrar un poco nos pasó a bueno 3, 4, 5 personas que intentando acceder desde el servidor no nos dejaba entrar en cambio poniendo conexión directa conectar o sea con la IP y puerto nos dejó a todos una cosa rara ¿what? sí sí si entrabas desde escoger servidor recientes sí recientes donde ayer clic doble clic entrar clave password enter no como ponía killer error no error y no te dejaba te echaba sí en cambio en directo si vas a conexión directa conexión directa pones la IP le das a entrar nos dejó a todos hasta que lo descubrimos pues intentamos entrar 7, 8, 9 veces pero ahora ya lo sabemos si la pasa a otra persona siempre conexiones conexiones directa conexión directa siempre que volete ¿pero eso pero que puede ser si el servidor es el mismo? el puerto mi empresa la que estoy montando pues estamos abriendo puertos si probablemente tenga que ver con algún puerto entre Steam y el cliente o mi máquina Steam no sé aún de hecho voy a hablar ahora con el tipo de IT a ver qué comienza no ahora entrando directo ningún problema entramos todos al momento lo que pasa que claro mientras no lo sabíamos probábamos a reiniciar probábamos los mods probábamos bueno yo pensaba que era un problema de algún intento hacer el pino a ver si así y tal no al final coincidió que uno entró así y dijo oye yo entré así probábamos los demás efectivamente pues era eso por si le pasa a otro digo para saberlo para otra vez sí claro como fue me dice Fenix del cuarto SOG él también tiene el problema a veces con la conexión directa vale o sea que eso puede ocurrir o sea es intentado o sea es mínimo la posibilidad a Fenix en todo el caso puede suceder sí 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 no no me ha gustado no me ha gustado interrumpirlo porque he dicho también yo que hubo nuestro problema pero en efecto insistiendo un poco aunque no utilizando la conexión directa pues va a entrar solamente un poco de saturación de banda exacto exacto a veces si en directa tampoco os deja como dice nuestro compañero coincide cuando están entrando y hay un poco de saturación y por eso no te deja puede ser vale 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 es que nos coincidió a varios y porque unos sí otros no tal y estábamos ahí y a ver a ver qué pasa vale 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 ok como la semana pasada no hubo ese problema pues no lo sí no pensamos que éramos nosotros a lo mejor que no estábamos o se actualizó algún mod o no sé si os disteis cuenta la misión de hoy pesaba 12.000 sí 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 megas o algo así pues eso ya al menos en mi servidor como lo tenemos capado pues afecta si mientras todo el mundo no cargue pues sí vale vale ok pero luego cuando carga ya libera a veces si tengo al tipo pues le da más potencia y no lo notamos pero creo que hoy no estaba en casa entonces pues por eso no nos ayudó mucho pero no creo que voy a hablar ahora con él que me estaba ya buscando por eso y a ver qué me qué me dice pero es cosa mía porque estamos montando ahí un chiringuito vale 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 disculpad por eso escúchate por cuál error estúpido de cosa pero no no disculpas this is arma lo que pasa es que te pones nervioso porque estás pasando la hora y no puedes entrar claro y lo primero que piensas es ya nosotros nos conectamos más tarde y aún encima tal dicen están esperando por nosotros no conseguimos pues venga vete y si no voy lo dejo voy a probar la última vez como habéis hecho hoy la verdad si si hay uno que suele tener squad leader o team leader Kiron por ejemplo hoy que vino porque te dio ese problema con eso ya vale con que alguien de vosotros pueda escuchar briefing normalmente si ahora la próxima creo que ya va a ser un poco más difícil porque ahí sí que no habrá nadie en base estaré solo yo ahí pues nada os lo diré estaré yo y os hablaré a vosotros todos pero si es un caso como hoy pues nada quien sea el que puedo que tiene la autoridad que venga a la zona briefing le explico y que luego le explique a Oscar y si luego Oscar dice algo no lo entendí nada voy y explico otra vez no hay problema en eso no os cortéis estáis invitados y como invitados tenéis derecho a saber qué coño tengo que hacer tío Price habla infórmame no hay problema vale pues